Gracias, diputada presidenta. El compañero diputado Ricardo Velasco abrió la caja de Pandora. Evidentemente es un tema muy delicado, pero yo quisiera, como siempre, que nos ubicáramos en el punto, por ejemplo, del sistema de transporte del municipio de Benito Juárez, y más específicamente la ciudad de Cancún. Ya por una situación en donde no respetan la autonomía municipal, en donde fueron gobiernos verdaderamente bárbaros, como lo fue el gobierno de Roberto Borja Angulo, del PRI, y creó una figura que se llamó, hoy se llama los TTE, Transporte Terrestre Estatal. Esto porque la Constitución faculta a los municipios a tener un transporte público urbano en la modalidad de camión. Y de pronto, para poder hacer la competencia desleal, para echar atrás más de 10 años de trabajo, de estudios, de tratar de conformar una ciudad que pudiera tener una movilidad acorde a lo que ocupan decenas de miles de trabajadores. Y ahí están, ahora tenemos a la gente jugándose la vida todos los días en Cancún, en estas combis, que van en retroceso de cualquier estrategia de movilidad en el país. Mientras algunas ciudades están sacando las combis, los peceros, poniendo colectivos, poniendo vehículos articulados para que lleven más gente, carriles confinados, a Beto Borges se le ocurrió que había que meter combis para destrozar en su favor y en las placas que detentan que esta legislatura debe de pedir por vergüenza que nos digan por transparencia quienes detentan las placas de las TTE y se van a llevar una sorpresa. Algunos no estarán muy sorprendidos o sorprendidas. Lo que no podemos hacer es chispazos. Tenemos que entrar de fondo al tema de la movilidad que se avanzó en una ley que pareciera que es una ley y un instituto que se hizo a modo de los sindicatos de taxis que son hoy día un poder fáctico en este Estado. Y que estamos secuestrados por sus conveniencias. Llevo denunciando más de medio año dos cuadras de la avenida López Portillo, o un año, frente a Ultramar, en sentido contrario, secuestrada. Bajo el único argumento, dijeran mis amigos en la Escuela de Derecho, testicular. O sea, por sus huevos. Entonces, compañeros de esta legislatura que nos prometimos ser diferentes, yo realmente espero que tomemos cartas en el asunto y empecemos, ya que el diputado Ricardo abrió la caja de Pandora, no la cerremos hasta que ya no haya demonios adentro. Muchas gracias, es cuanto.